En la ráfaga de hoy, dos de las olas de calor más largas en México se registraron. Una en 1998, que duró casi dos semanas, y otra hace 20 años, con una duración de ocho días. Y en el pronóstico del tiempo, la ola de calor se mantiene presente en territorio nacional. Mañana se esperan 45 grados en Ciudad Altamirano, Guerrero, 44 en Hermosillo y 43 en Mérida y Villahermosa. En cuanto a las lluvias, las más fuertes para mañana se esperan en Chiapas, con acumulados de hasta 75 litros por metro cuadrado. Esto sí es una buena noticia. Además, viento con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en Sonora y Chihuahua, sin descartar Dolvaneras.